Yo soy Lía García, la novia sirena, y en compañía del agua, lo que fluye, lo que no tiene estructura, lo profundo, lo intenso, Yemayá, Oshún, feminidades divinas, Olokún, misterio. Kai, 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 Yemayá, Oloto, Kai, 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 hace su Oloto, Asheo, Yemayá, Asheo, Yemayá, Kai, 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 Yemayá, Oloto, Yemayá, Asheo, Yemayá, Oloto. Hemos de hablar algún día, Las Hijas de la Ternura. Este es un poema que escribí en el año de 2020, mientras la pandemia se incrustaba en nuestros cuerpos y en nuestras emociones, como una manera de resistir a ese desplazamiento geopolítico y corporal que el mundo estaba intentando colocar sobre nosotras, nosotres, nosotros. Recuerdo que cada día encontraba nuevas formas de comunicarme con mis compañeras, mis compañeres, mis compañeros que resistían a las escuelas, específicamente las escuelas secundarias, y que habían compartido conmigo este gran proyecto de una alumna más. Cuando llegó la pandemia cerraron las escuelas y mi cuerpo no podía estar ahí fisurando las paredes grises de estas escuelas que insisten en generar heridas en el cuerpo. Entonces, una manera de comunicarme con las personas fue a través de la poesía, y por eso escribí, Hemos de hablar algún día, Las Hijas de la Ternura, como una dedicatoria a todas las personas que resisten a las secuelas, escuelas, y a quienes quizás en ese momento no podía ver, pero que yo sabía que nos iba a llegar la hora de regresar al espacio y recuperar al cuerpo. Este es un poema que recupera la pedagogía de la ternura como desobediencia, como revolución, como incomodidad, y como ese espacio al cual podemos fugarnos, al cual podemos escaparnos, y al cual podemos derramarnos para crear otras posibilidades. Esto también es una manera de compartirme a destiempo a otros tiempos no lineales, a otros tiempos configurados a través de la piel con todas las personas que yo no podía ver en ese momento y que ahora son con quienes yo recupero el cuerpo. Creo que la poesía es resistencia, que la poesía es una manera también de cuestionar al sistema que nos impone formas tan delicadas de ser, formas tan estructuradas y tan grises, es decir, tan tristes, y por eso este poema nace como una manera de denunciar pedagógicamente la institución y de dar una respuesta educativa a todas esas heridas que llevan nuestros cuerpos, una manera de activar la memoria en un contexto específico como lo fue la pandemia, y también una forma derramada y multiplicada de decir que aquí estamos y que la pedagogía es nuestra resistencia.